... Si todo va bien, a finales de año el Palacio Butrón abrirá sus puertas como Casa Museo de Miguel de Libes. El consejero de Cultura ha confirmado en la 8 Valladolid los plazos y ha anunciado que la obra ya está adjudicada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? 216 obras va a ejecutar el Ayuntamiento de Valladolid este año. Hoy ha publicado un cronograma con todas ellas. Es una nueva experiencia de planificación, de programación que queremos que sea útil, por supuesto, para todos y cada uno de los vecinos de Valladolid. Muy especialmente para nuestros comerciantes y nuestros representantes del sector hotelero y hostelero. Todos los bienes de esta empresa de Laguna de Duro acaban de ser subastados por lotes. Hace dos años entró en concurso de acreedores y finalmente ha sido liquidada. Con la pandemia y la ley de segunda oportunidad han aumentado mucho las personas físicas y jurídicas que se declaran en concurso de acreedores. En 2023 el incremento en Valladolid fue del 14%. En Valladolid hoy se habla de la situación de la atención primaria. El Hospital Río Ortega acoge el Congreso de la Sociedad de Medicina de Familia y Comunitario de Castilla y León. Y el fin de semana deportivo arranca hoy mismo con boxeo, Bardo. Eso es, Laura. ¿Qué tal? Buenas tardes. A partir de las 8 de la tarde, verada de boxeo en una pelada en la que regresa a los cuadrilateros Salvi Jiménez. Después de su campeonato de Europa hace ya cinco meses. A eso de las 10 de la noche, Salvi Jiménez volverá a meterse en un cuadrilatero. Y pendientes también, evidentemente, del resto del fin de semana que viene marcado por el partido de mañana de los jugadores de este hombre, de Petzolán. El Real Valladolid recibe al Club Deportivo Eldense. Y ojo, que nadie se pierda, por supuesto, el partido del domingo por la mañana de Balomano Liga Sobal. Derbi regional que va a medir al Balomano Atlético Valladolid con el Balomano Nava. Esto y alguna que otra cosa más, lo contamos en el tiempo. Así es, y en cuanto al tiempo, temperaturas propias del verano, Beatriz, ¿hasta cuándo? Pues hasta este fin de semana, podríamos decir, porque, bueno, pues el lunes, el martes, esas temperaturas máximas que van a llegar mañana a los 27 grados, ya se van a empezar a relajar a comienzos de la próxima semana, aunque aún así nos quedaremos por encima de los 20 grados. Sol y estabilidad. Esta nave de la empresa Royal Clean en Laguna de Duero, más furgonetas y equipos de limpieza, acaban de ser subastados. La empresa llegó a tener 400 empleados. Se encargaba de la limpieza de numerosas instalaciones públicas y privadas, pero el año pasado entró en fase de liquidación y, tras intentar vender la empresa sin éxito, acaban de subastarla en lotes. Royal Clean es solo un ejemplo. Los concursos de acreedores en Valladolid han ascendido más de un 14% en el año 2023. Este año fueron 184. La ley de segunda oportunidad permite a muchos particulares y pymes acogerse a ellos. Las personas jurídicas ya lo hacían y el COVID ha empujado a muchas empresas a solicitarlos. Muchas veces la salida de esta situación es una subasta. Cada vez son más habituales las que son online. La crisis provocada por la COVID y la ley de segunda oportunidad ha provocado un incremento en los concursos de acreedores. Es un procedimiento que está abierto para cuando la situación de esa persona o de esa empresa va mal, cuando tiene una situación de insolvencia. Cuando no hay bienes, el proceso es más rápido. En unos meses está finiquitado. Se intenta salvar la empresa, pero en ocasiones es imposible. Primero se intenta un convenio con los acreedores, ya digo, con determinadas quitas, que se perdonan la deuda y determinados calendarios de pagos. Y si no hay acuerdos, cuando se va a liquidación. Antes los plazos eran más largos. Si hay que liquidar, esta debe hacerse como máximo en un año. El dinero que se obtiene se reparte entre los acreedores. Aquí entra en juego la subasta. Las nuevas tecnologías han cambiado el panorama. Solo cuatro sabían que se estaba haciendo una subasta. Nosotros lo que hacemos es publicidad. Nosotros lo intentamos comunicar a toda la gente posible. La figura del administrador concursal es clave. Todo parte de una tasación y el administrador valora el producto que se vende. Hay además estrategias de marketing. Y cuando tú miras la subasta, lo que nosotros hacemos es meter unos precios de gancho. Porque si tú partes de un precio alto, no obtienes cuero. Lo que se busca es hacer dinero y repartirlo entre los acreedores. Algunos están en el primer puesto de la lista. Lo obtenido suele ser siempre menos de la deuda. La justicia se ha pronunciado sobre el nombramiento de Indalecio Escudero como coordinador político en el Ayuntamiento de Valladolid. Que, como recordarán, fue nombrado por Jesús Julio Carnero. El caso del denominado por el Grupo Socialista Alcalde B. Pues bien, el juez ha desestimado ese recurso del Partido Socialista. Y hoy hemos escuchado las reacciones a esta decisión judicial. No es una sentencia firme. Podemos apelar y, bueno, lo valoraremos. Para nosotros no es determinante el que se diga que se ha ajustado el procedimiento administrativo seguido. Lo que importa es la decisión política. No nos parece decente todo un alcalde de Valladolid que se marche al Senado y deje aquí a un funcionario encargándose del trabajo que tendría que estar haciendo él. Respeto a la decisión de los órganos jurisdiccionales, total y absoluta tranquilidad. Aquí hay un alcalde B. Ustedes lo saben mejor que yo. Saben quién es ese alcalde B, ¿no? Es el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, que le dedica al tiempo del Ayuntamiento de Valladolid más de la cuenta. Pero que siga así. Nuevos carriles bicis, saneado de la calle López Gómez o la reforma integral del puente de Poniente. Son algunas de las 216 actuaciones que hará el Ayuntamiento de Valladolid en este año. 26 de ellas ya están en marcha. Todas están recogidas en un cronograma en el que muestran plazos y afectaciones de cada obra. El objetivo es ayudar a los colectivos que se vean afectados para alterar sus ventas lo menos posible. La más inmediata comenzará este mes de junio. Las obras de ejecución del nuevo carril bici en el Paseo Isabel la Católica contarán con siete meses de ejecución. La afección a la movilidad, ¿cómo se va a ver en este tramo? Va a ser una movilidad que no va a tener cortes de tráfico, pero sí que va a afectar, lógicamente, a los peatones. Y además que no tiene un desvío alternativo, porque no lo hay y los desvíos son los desvíos ordinarios. Ocho meses durará la obra del carril bici de la avenida de Gijón, que se iniciará en octubre, y tres la urbanización del Paseo del Jardín Botánico, a partir del mes de noviembre. Todas con un alto grado de afección al tráfico, al igual que el saneamiento de la calle López Gómez, que se inicia en el mes de julio. Fresado de saneamiento en varias zonas y de aglomerado. Vamos a hacer toda la actuación durante el mes de julio. La prevemos en un mes, pero miren, el grado de afección es un grado de afección altísimo, porque tenemos que tener cortada la calle sí o sí López Gómez, y además no tenemos un desvío ad hoc específico alternativo. También está previsto que comience en octubre la reforma del puente de Poniente con corte total al tráfico, que se desviará por el puente de Isabel la Católica, con una duración prevista de un año. Todas estas obras, así como las previstas por Acuaval, Somacil y la CHD, se incluyen en el plan Reconstruye 2024, un cronograma de obras y tiempos, así como un semáforo de grado de afección, que se hará público en la web del Ayuntamiento para ayudar al comercio, vecinos y hostelería a planificar su adaptación. Los comerciantes reciben esta noticia agradecidos. Aseguran que para ellos es importante disponer de esta información, sobre todo con tiempo de reacción. La afección que producen esas obras en tiempo, inicio y finalización, es muy importante tanto para ciudadanos como para comerciantes, como comerciantes en especial. Entonces, saberlo con una anticipación suficiente en un documento vivo que se actualiza con las obras previstas, yo creo que es bueno. Y podemos ir, como ha dicho el alcalde, planificando también a lo largo del año cómo nos va afectando a todos. Creemos que todo lo que sea información, comunicación y planificación, como es el caso, es positivo. Más de un centenar de especialistas en atención primaria se han reunido hoy en el Hospital Río Ortega para reivindicar mejores condiciones laborales. Participan en el Congreso de la Sociedad de Medicina de Familia y Comunitaria de Castilla y León. Han querido dejar claro allí que se necesita una reorganización de los profesionales. La atención primaria vuelve a hacer un llamamiento ante la delicada situación que atraviesan las plantillas de muchos centros de salud. Estamos en unos momentos difíciles, en unos momentos de coyuntura. La atención primaria tiene que recuperar su prestigio. Es uno de los temas que se han expuesto en la inauguración del Congreso Anual de Medicina de Familia. Tenemos unas condiciones laborales que tienen que mejorar y ahí es donde tiene que mejorar la administración también, en facilitando, en mejorando cómo tenemos que trabajar el día a día, el médico de familia y sobre todo en ese aspecto, en la atención primaria. Se trata de un problema que no reside tanto en las casas de profesionales como en su distribución. Tenemos que reorganizar, reorganizar los recursos humanos y los recursos materiales para ver dónde convienen más y dónde convienen menos. Y que se agrava ante la falta de relevo. Ahora nos enfrentamos a cifras de jubilaciones y de bajas laborales permanentes que no se están atajando. No hay un plan de choque de cuatro, cinco, ocho años. Es algo que ha incidido en las convocatorias de médicos internos residentes. El año pasado se quedaron sin cubrir muchas plazas a pesar de esas campañas de fidelización. Por eso reivindican la figura del médico de familia. Es el médico de las personas, el médico que integra al resto de los profesionales. Es el médico que está ahí a tu lado, te conoce, te conoce con el nombre, conoce a tu familia y conoce todos tus problemas. Y la especialización frente a la contratación de médicos extracomunitarios. No todo vale. Los contratos que están haciendo, que son a personas, a profesionales que no están cualificados porque no tienen la formación MIR, eso no puede ser. El Congreso se prolongará hasta mañana con cuatro mesas redondas que abordarán los temas más frecuentes en la consulta de un médico de familia. Aún faltan muchos meses para la próxima edición de Pingüinos, pero Turismoto y el Ayuntamiento de Valladolid ya trabajan en algunos aspectos de cara a la próxima edición. Hoy, por ejemplo, han visitado las instalaciones de Aspaim para ver cómo trabajan allí y han firmado con la asociación un acuerdo para garantizar la accesibilidad en este tipo de concentraciones moteras. Poder asesorarles en materia de accesibilidad universal, tanto en la organización de pingüinos como en todas las organizaciones, eventos que organizen desde el Club Turismoto. Cuando se monta pingüinos o cualquier evento similar al nuestro, los consejos de ellos para facilitar la accesibilidad a todas las personas con ese tipo de discapacidad. Si no hay imprevistos, todas las pertenencias de Miguel de Libes se trasladarán a final de año al Palacio Butrón, que albergará su casa-museo. Lo confirmaba el propio consejero de Cultura en su visita a la quinta esquina, aquí en la 8 Valladolid. De hecho, la obra ya está adjudicada. Hemos resuelto estos días, ayer, la licitación de los espacios museables y esto va a salir ya. Nuestra relación con la familia de Libes es constante, es cotidiana y esto va por buen camino. Lo que yo anuncié desde el principio, que esto a finales de año se podría presentar, yo creo que lo vamos a poder cumplir. Si hubiese un retraso, sería un retraso menor. Pasada final de año estrenaremos esa casa-museo en honor a Miguel de Libes. Ahora una breve pausa y enseguida llega toda la información deportiva.